Ricardo Santa María presenta Alma y Corazón de Yucatán Un programa donde usted disfrutará de los paisajes, la música, gastronomía, costumbres y los lugares más bellos de nuestro estado. Esperamos que usted disfrute todo lo que es Yucatán, nuestras tradiciones, sus personajes, nuestra cultura y todo lo que ha hecho de nuestra grandeza la cultura maya. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal mi gente bonita? Son días de fieles difuntos, días de recordarlos con amor, con cariño. Estoy prácticamente en la entrada del cementerio municipal de esa hermosa villa de Peto, con mi amigo el alcalde Edgar Calderón Sosa, que viene acompañado de su esposa, la maestra Wendy Domínguez. También tenemos al maestro, por supuesto, ¿quién no conoce a este gran personaje? Díganos. Pues sea un gran personaje, como usted lo ha dicho, un gran ser humano y político sobre todo, mi tío Rubén Calderón Cecilio, de quien me ha apoyado bastante en este tiempo de administración. El maestro Rubén Calderón Cecilio, que ha hecho muchas cosas por Yucatán y la sigue haciendo. Pero sabe una cosa, yo estoy muy contento y quiero comentarles algo antes de iniciar este programa. Que me estoy llevando una gran sorpresa, uno, que este cementerio, todo el año está bien pintado, bien iluminado. Este cementerio, todo el año está bien cuidado, no solamente los días de Hanal Pisham, los días que vienen a visitar a sus seres queridos. Bien, me llama la atención que estamos a punto de iniciar el paseo de las ánimas, en donde los niños y jóvenes no están pintados, tipo calavera. Porque nuestras creencias del Mayap, nuestros difuntos se presentan tal como fueron en vida. Y eso quiero felicitar, amigo alcalde, a tu comité organizador, quiero felicitar también a toda esa gente que está detrás de este gran evento. Hoy, aquí, en Peto, estoy haciendo prácticamente un pre-celebración de los 10 años de ese hermoso programa que ustedes lo han hecho suyo. Alme y Corazón, 10 años y uno, y uno de los municipios que me dieron la oportunidad, el padre de la maestra Wendy, don Vicente Domínguez, me dio la oportunidad, creyó en mí en su momento. Iniciamos los cinco primeros programas de Alme y Corazón, fue en Peto. Ricardo, te agradezco esta oportunidad que nos das y nos trabajamos con hechos. Tú lo viste hace un año que veniste, no teníamos este parque tan hermoso que hace unos días estaba ahí acá. Niños y niños jugaron, nos lo pidieron. Este parque, gracias a la gente que tenemos trabajando también, a los directores que se fajaron, en 10 días transformamos este espacio, que hoy es digno de nuestros niños petuleños, como siempre he dicho, son el presente y el futuro de Peto. Y agradezco acá el gran trabajo que vienen haciendo todos, aquí el DIF, que está a cargo de mi esposa, nuestros regidores que se sumaron, nuestros directores, que me acompañan ahorita mi tío Rubén, mi señor padre, mis compadres y aquí a todos los regidores, porque realmente lo vieron. La gente hoy dice, tenemos un panteón precioso y ya queremos morir porque está muy bien iluminado. Yo siempre he dicho, es un lugar donde debemos descansar. Los invito a que vengan a las 2, 3 de la mañana a visitar nuestro panteón, está precioso. Yo he estado aquí junto con varios amigos, es un panteón muy bonito. Yo personalmente, ya para irnos directamente al paseo, no me gusta mucho la palabra que los eventos es para rescatar. Aquí no se está rescatando nada, se está conservando, porque la historia, la cultura, nuestra tradición, sobre todo nuestras costumbres, están vivas. Desde Peto, soy Ricardo Santamaría, alma y corazón de Yucatán. ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Bordados Mari encontrará todo lo necesario para ataviarse como mestiza o mestizo. Contamos con un amplio surtido de ropa típica, elaborados a mano y a máquina, ternos, blusas y piles guayaberas y contamos con un gran surtido en artesanías. Bordados Mari, estamos a una cuadra del centro, frente al restaurante Príncipe Tutulchu. Además, contamos con una sucursal en la ciudad de Mérida, en Plaza Dorada, local 162, puerta 7. Bordados Mari, Bordados Mari en Maní y Mérida. Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán. Cientos y cientos de personas se encuentran en esos momentos aquí en el parque principal de la hermosa Villa de Peto, celebrando su Han Alpichán 2019. Gran concurso, más de 30 altares. Y vamos a presentarles el altar de qué escuela, maestra? El del Jardín de Niños Tumbenzástal. Muy bien. Platícame una cosa que me llamó la atención, por eso vine a entrevistarla. No veo ninguna fotografía. ¿Por qué no hay fotografía en su altar? Porque nosotros estamos presentando el altar más antiguo, que es el de la cultura maya. Y en la cultura maya no existía fotografía, ya que la fotografía lo trajeron los españoles. A la raíz de la conquista aparece la fotografía. Y nosotros como escuela vamos a exponer el altar antiguo, antes de la llegada de los españoles. Tampoco veo cruz, una cruz. Si hay cruz, solamente que no es la cruz convencionalmente que conocen que es la verde, sino que que impusieron los españoles. Nosotros vamos a exponer la cruz maya, que es la cruz del Yashní, o la cruz del Yashen. ¿Algo que quieras decirles a toda la gente bonita de alma y corazón de Yucatán? Que se sientan orgullosos de ser yucatecos y sobre todo que no pierdan las tradiciones y costumbres. Y esperemos que estas actividades de concurso y de demostración de altares sirvan para preservar nuestros valores ancestrales. Así es mi gente bonita, apenas estamos comenzando este programa, alma y corazón de Yucatán, desde Peto, Corona de la Luna. Yucatán, desde Peto, Corona de la Luna. En este momento estamos visitando realmente este altar hermoso. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu nombre? María Salomé. ¿Qué escuela es? María Amada Cárdenas. María Salomé. Platícame lo más breve, por favor, el significado de lo que es un altar en maya. Muy bien. En este momento, como he supe, a la gente que ha hecho esto, lo que la gente que se ha conoce a la misma. Hoy en día, estoy encontrando algo que hay que hacer, porque tengo que construir el intestino. Lo que tengo que hacer es que continúe al oeste. En este momento, lo que estamos las leyes a la que estoy apasionada, lo que queremos hacer. No lo sabe. No lo sabe. No lo sé. ¿Crees tú que las tradiciones y la cultura y las costumbres de nuestro lindo Yucatán se van perdiendo? Día a día sí, porque mucha gente ya no lleva las mismas tradiciones, los jóvenes de ahora no le dan la importancia necesaria a las tradiciones de ahora A los jóvenes de la actualidad les podría decir que no pierdan las tradiciones porque siempre vamos a tener personas muertas y algún día nosotros también estaremos recordados de la misma manera Y si nosotros no fomentamos esta tradición sería la verdad una pena que esto se acabara Muy bien, seguimos con su programa, estamos en Peto, cientos de personas en verdad, ahora lo van a ver con las imágenes Y está haciendo, hay un calor humano tremendo, independientemente de las velas hay un calor que se siente de la gente, sus creencias, sus costumbres Presentes, vivas, aquí en Peto, soy Ricardo Santamaría, seguimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en estos momentos en el altar de la escuela primaria Inocencio Ruiz Bichacaba Te voy a hacer una pregunta, Jenny, ¿por qué sigue la gente poniendo sus altares? Practicamente La creencia es la familia yucatecas, ¿no? ¡Telo, telo, telo! La familia yucatecas, la creencia es que nuestra familia es una buena suerte, una buena suerte, una buena suerte, eso es como la buena suerte La gente tiene que mostrarla a las imágenes, pero porque la gente tiene que verla un símbolo católico, cuatro puntos, cuatro cantizas, las velas, estoy viendo que las velas son de colores, también, de color, también le ponen sus juguetes, me gustaría que tú le dijeras a la gente que nos ve en el programa alma y corazón a toda la gente hasta de estados unidos nos ven que que te gustaría que sepan de nuestro yucatán de nuestras creencias de todo esto muy bien geni muchas gracias les deseo mucho éxito geni porque todas las escuelas le echaron muchas ganas esto es el programa alma y corazón yucatán mostrando siempre nuestras tradiciones nuestras creencias seguimos amigos en un momento regresamos con su programa alma y corazón de yucatán maní lugar mágico cuna de grandes borradoras y de leyendas y de la en bordados mari encontrará todo lo necesario para ataviarse como mestiza o mestizo contamos con un amplio surtido de ropa típica elaborados a mano y a máquina ternos blusas y piles guayaberas y contamos con un gran surtido en artesanías bordados mari estamos a una cuadra del centro frente al restaurante príncipe tutulchu además contamos con una sucursal en la ciudad de mérida en plaza dorada local ciento sesenta y dos puertas siete bordados mari bordados mari en maní y mérida continuamos con más de su programa alma y corazón de yucatán y ¡Suscríbete al canal! En este concurso que está llevando a cabo el ayuntamiento aquí en el parque principal, obviamente el ayuntamiento de Peto, bueno pues son muchas categorías, están desde kinder, primaria, secundaria hasta la universidad. Estoy en esos momentos en una secundaria, o sea el altar de la secundaria de, primero sus nombres maestra. Soy la maestra Nayeli Gurubel, directora de la escuela secundaria transferida a Gaspar Antonio Xiu. Muy bien maestra, ¿quién nos va a dar una explicación, por qué están participando y el significado de este altar? Bueno cabe destacar que somos múltiples ganadores en bastantes años, ya lo que hay que recalcar y la explicación nos va a dar nuestra alumna Génesis Pati. Muy bien, vete para acá. Platícame, ¿por qué participan ustedes? Bueno participamos porque nos gusta, bueno yo y mi compañero nos gusta explicar lo que es esta actividad, porque nos gusta mucho, como que recuerdan a sus seres queridos en esas épocas. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, que nos explicara en Maya, que nos explicara en Maya acerca de su altar, que es lo que tiene, si es dedicado a adultos, a niños, no lo sé. A ver Carlos, dime Maya. Carlos, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees realmente que nuestras ánimas, nuestros seres queridos que se han ido vengan a estos días? ¿Y qué le puedes decir a los jóvenes de tu edad acerca de nuestras creencias? Muy bien, él es Carlos. Aquí la alumna Génesis nos quiere decir algo, un mensaje especial. Que nosotros los jóvenes sigamos con la tradición, porque es una tradición muy bonita que tenemos nosotros, para recordar que cada año nos vienen a visitar las almas que ya se fueron. ¿Tú eres de visitar, o tu familia son de visitar el cementerio? Sí, mis abuelitos. Que tengan mucho éxito, seguimos con nuestro programa. Son muchas cosas lo que hacen que esta tierra hermosa del Mayap sea una tierra de grandeza. Su gastronomía, su turismo, su historia, nuestra cultura maya, nuestras creencias. Y el día de hoy, estamos dándoles a conocer a través de alma y corazón, cómo es que Peto conserva esta gran tradición de los altares de Janalpichán 2019. Ya estamos ubicados en el nivel de preparatorias. El cobay de este municipio. Tengo el gusto de presentarles a su directora. ¿Cuál es su nombre, maestra? Contadora Liliana Paola Yam Góngora. Muy bien. Aquí tenemos a dos jóvenes que nos van a contestar unas preguntas en maya. ¿Vishacaba, bello? Rosalina. Rosalina, ¿qué te motiva a ti y a tus compañeros para participar en el concurso de altares Janalpichán? Pues tener hashtag que me que yo ven, tener tiwik, lejanapichán upeba sukan uchben. Tener hashtag que me que yo, yeti, yeti, yeti compañeros, yo li ezi bish túngumenga lejanapichano. Bora túng, 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 patan, casi más humenga lejanapichano. Lejanapichano upeba haz utz, kutsaba hana uchben. Dime una cosa, me gustaría que tú mandaras un mensaje a los jóvenes que no creen en esto. Diles algo. Muy bien. Mi gente bonita, son alumnos del COBAY, plantel. Beto, un fuerte aplauso, por favor. Apenas, apenas, están, la cuarta parte, el jurado, están calificando. Les deseamos mucha suerte maestra y decir que realmente me siento muy orgulloso de mostrarles a ustedes el encanto, la belleza y las creencias de nuestro lindo Yucatán. Seguimos. Mi gente bonita, pues ya prácticamente hemos hecho el recorrido total de tantos, tantos, tantos altares aquí en este concurso de Janalpichal 2019 en la hermosa Villa de Peto. Y tenía que terminarlo con esta gran Universidad Tecnológica del Mayab. Pichacaba. Pichacaba, Brian Alexis. Brian, ¿por qué participa la escuela en estos eventos? La Universidad Tecnológica del Mayab. Pichacaba. 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 Muy bien amigo, quiero felicitar a toda la universidad, a todos los jóvenes, a nombre tuyo como joven que eres, que sigan conservando nuestra tradición. Cuando dice la gente que tenemos que conservar, muchas cosas no es cierto porque nos han perdido y como prueba de esto, aquí en Petro es una prueba grande de que las creencias están vivas, nuestra cultura viva. Por último, un mensaje allá en la cámara para toda la juventud que ve alma y corazón, en especial a los jóvenes de Estados Unidos que ven este programa por el canal de Mexicanal. A todas las personas que nos están escuchando ahora mismo por la cadena de transmisión, les invito a que visiten México o que estén presentes por lo menos en estas transmisiones y que vean toda la cultura que está presente aquí. En Petro, Yucatán es muy enriquecedora, van a saber muchas cosas que no sabían antes de lo que es el hanapichán o comida de almas en Castellanta. Excelente amigo, mi gente bonita, seguimos con su programa, a continuación veremos la premiación y también un evento cultural, Alma y Corazón, ya con los 10 años encima, mostrarnos la belleza, el encanto y sobre todo su gente maravillosa. Soy Ricardo Santamaría, continuamos. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santa María presentó Alma y Corazón, con la esencia de nuestros pueblos. Fue una producción de R Santa María TV Producciones. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!